¡Mita Primera! Se escucha cantar al río Cardejo como la enamorada Eleva su canto al cielo Esperando a la luna enamorada Eleva su canto al cielo Esperando a la luna enamorada Entre versos y joven Se va acercando la madrugada Y el zamba le dice Cuánto sueña algún día poder tocarla Y el zamba le dice Cuánto sueña algún día poder tocarla Niña bonita de pierna de alto Crucero en sus madrugadas Pedile al padre del cielo Para que te acerque hasta sus aguas Y así con placerlo al río El amor puro hacia tu mirada ¡Gracias! ¡Gracias! Se escucha cantar al río Y el zamba le dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!